me da muchísimo gusto recibir en este espacio informativo a carlos maría flores director general del instituto cultural de león muchas gracias por estar aquí con nosotros carlos mar carlos maría me escuchas bien todo perfecto perfecto contento de estar aquí un verdadero placer poder platicar con todos ustedes con toda tu audiencia sobre este proyecto que ya está a la puerta platícame que es final que hacen que podemos encontrar que es este proyecto por favor la manera sencilla y que todos lo podamos comprender carlos maría permíteme decirle a nuestra audiencia si gustan saludarnos pueden poner poner hola final hola carlos maría como ustedes gusten gracias maría el medina por saludar a nuestro invitado gracias también a patricia garcía por su comentario y a maris un por saludar también a nuestro invitado pues adelante mi estimado de qué se trata final todo gusto miguel estamos muy contentos porque es un proyecto que tiene ya viene su edición número 31 un proyecto que empezó siendo una feria infantil y juvenil y que poco a poco fue transformándose pero nunca perdiendo la vocación que es la aproximación a la palabra real escrita a en jóvenes y adolescentes esta trayectoria que tiene la feria de más de tres décadas pues tenía que entrar en un proceso de adaptación toda vez que estos tiempos en los que vivimos con el tema sanitario con el tema económico que es consecuencia de lo mismo pues nos ha golpeado todos los sectores y el sector cultural tú lo sabes mi estimado miguel es pues un ente susceptible a que a las primeras de cambio se ha reducido en en sus pues cuestiones económicas pero nosotros no podíamos dejar de hacer la feria es un producto creativo motivo de orgullo para los leoneses para la gente de la región una feria que se ha consolidado como el evento literario más importante del bajío uno de los eventos culturales más importantes también de la región y bueno pues esta situación esta crisis nos obligó a dar un golpe de timón sobre los por y bueno pues en estos tiempos era importante dar un golpe de timón hacia los nuevos derroteros que estamos pues con la mira puesta sobre lo que viene y la tecnología es un aliado muy importante es así que hemos diseñado una plataforma una plataforma robusta muy amigable es muy muy amigable el poder acceder el poder registrarse que el poder vivir una experiencia final a través de www.fenal.mx un registro muy sencillo y ahí van a poder vivir toda una experiencia sabemos que la lo que vives en una feria presencial en de la forma análoga como nosotros hemos trabajado nuestra feria desde el inicio pues no tiene todavía la tecnología un elemento que lo pueda sustituir no se trata de eso sino se trata de de alguna manera poderle brindar al visitante una experiencia diferente una experiencia refrescante porque llevamos más de seis meses de encierro y también estamos cansados del streaming estamos cansados de lo virtual de lo digital y entonces el esfuerzo se ha redoblado para que los procesos y los y las formas de de transmitir de de difundir lo que vamos a presentar en la feria sean lo más frescos posibles para que la gente entre con gusto viva una experiencia desde una conferencia magistral que tenemos por ejemplo a un premio nobel de literatura como es ya maría gustable eclesio o poder ver a cecilia tus en en un concierto o poder escuchar a rosa montero que sin lugar a dudas es una de las escritoras de habla hispana más importantes ahorita en este momento en el mundo y poder estar en cuentacuentos en talleres en clown en en todas las actividades que tenemos soportadas en esta plataforma que te comento mi estimado miguel muy bien pues me parece interesante carlos que nos estés dando esta información porque también me gustaría preguntarte algunas cosas y también a nuestro auditorio a todos gracias sony campuzano te mandan saludos carlos daniela benua gloria gómez quien más estoy viendo por aquí pati gómez gracias a todos los que también están dando like maris un diana villegas de estafeta de estudio de comunicación con a toda la familia de estas empresas que nos están saludando gracias yo quisiera hacerles una pregunta ustedes creen ustedes les gusta más bien leer libros de cualquier forma creo que hoy tuvimos una dinámica les gusta leer libros a ustedes que nos ven pongan si me gusta o no me gusta y luego la otra pregunta despuesito va a ser si ustedes realmente leen porque una cosa que nos gusta y otra cosa que lo hagamos y me gustaría saber lo que ustedes piensan contigo carlos me gustaría preguntarte uno hay algún costo que días va a ser que fechas que experiencia que se va a llevar la gente cuando esté en la final que se va a llevar qué es lo que tú les podrías prometer de tener esta experiencia claro que sí miguel con todo gusto pues por un lado nuestra feria es gratuita lo ha sido siempre hasta el momento y en esta experiencia digital virtual lo seguirá siendo únicamente pedimos que nos regalen un registro para poder tener pues norte sobre los gustos preferencias inclinaciones literarias artísticas culturales que tengan nuestros visitantes por ese lado totalmente gratuito la experiencia que se van a llevar es poder escuchar a grandísimos escritores de talla mundial reunidos en una sola feria van a poder interactuar con ellos a través de diferentes modalidades que se explicarán al inicio de las charlas pertinentes van a poder también acceder a talleres que están pregrabados como un tema de podcast o de vídeo taller en el que los temas a tratar y las actividades que ahí se desarrollan están pensados para tener materiales de muy muy fácil de poderlos encontrar muy fácil que los tienes prácticamente en casa y que además pueden ser una herramienta importante para las escuelas las escuelas son parte fundamental en nuestra feria y tenemos un un lazo muy estrecho con la delegación de león del estado de guanajuato con la dirección de educación municipal porque generamos actividades que refuerzan mucho de los de los procesos creativos que tienen las escuelas y que ayudan directamente a poder generar estos procesos creativos en los niños y los jóvenes entonces están pensados para esa manera podrán ver una cantidad importante también de actividades artísticas como conciertos como teatro tendremos a la compañía nacional de teatro que es un es un aliado estratégico muy importante nuestra feria tendremos así la tucent que ya la mencionaba tendremos una cantidad también relevante de creadores locales de una valía con talla nacional internacional prácticamente todos ellos entonces al tú desarrollar tu experiencia final podrás ver un abanico muy amplio de posibilidades de opciones pensadas para una cantidad importante de formas de ver las letras y el arte y la cultura y que viendo toda la programación desde tu aplicación porque también estará la aplicación para ellos y android y totalmente gratuita desde tu aplicación desde tu plataforma podrás esgrimir en la experiencia final que quieras podrás escoger poner en el calendario que quieras es amigable con el calendario de google o puede ser directamente que generes tu calendario desde la propia plataforma entonces es muy amigable creo que hay material suficiente para una cantidad importante de gustos y de preferencias artísticas culturales literarias sobre todo y que estoy convencido de que esta esta forma de divulgar la palabra a la escrita podrá acompañar en un futuro cercano a los procesos presenciales de las ferias habituales que teníamos muy interesante carlos esto que me dices creo que a mí lo que me gustaría ahora preguntarle a la audiencia bueno primero voy a leer sus comentarios gracias a todos los que me nos están comentando creo que por aquí se está metiendo un audio perfecto mariel medina dice wow cecilia tussan que bien dice sony campuzano saludos carlos dice daniela benoat si me gusta leer libros y también dice si me gusta si leo también dice mi estimada silvia sierra y bueno marison dice muy poco mariel medina dice si me encanta leer y si leo gloria gómez dice si me gusta leer y lisette carranza el leer nos abre la mente yo creo que todos coincidimos con este punto y tal vez para terminar esta entrevista e carlos que beneficios nos da la lectura que consejos que libros leer cómo leer sé que son varias preguntas y son pocos minutos pero qué nos diría sobre esto claro que sí miguel mira es ese una actividad que debemos verla como recreativa y no como obligatoria el leer como decía nuestra amiga ahorita en los mensajes abre abre muchos mundos abre muchas puertas y más allá de la de los de la la información que adquieres al leer pues es la sensibilizar eres sensibilizar te sobre la otra edad creo que el arte la cultura y en este caso la literatura son herramientas fundamentales para que seamos conscientes de la otra edad y con eso podamos construir sociedades más justas se oye como retórica pero en cuanto vamos analizando las comunidades los grupos sociales que más sensibles son a los procesos de lectura de actividades artísticas culturales pues tiene una sensibilidad sobre sobre nuestro entorno sobre nuestras cuestiones y problemáticas sociales desde el hecho de no tirar basura desde ser comprensivos con las otras formas de pensar en fin hay una serie de cuestiones cualitativas que nos brinda el mundo del arte y la cultura y las letras en este caso por otro lado estoy convencido que debemos leer lo que nos gusta no debemos leer porque es una pose o porque van a decir que si no leo soy un ignorante podemos empezar a leer de lo que nos guste si nos gusta algo de la ciencia de arqueología mineralogía mineralogía deportes música en fin hay una cantidad inagotable de temas y empezar por ahí empezar por lo que a cada quien le guste leer si hay un tema que te interesa porque escuchas del tema si hay un tema que te ha empezado a interesar porque porque está en las redes o por cualquier cuestión que te sientas atraído por ejemplo temas naturales como pues no sé todo lo que presenta el national geographics y todo este tipo de cuestiones bueno pues te puedes empezar a meter a leer por ahí y ya cuando acuerdes pues leíste completo un artículo sobre este tipo de cuestiones o sobre algún animal en específico no sé los leones en en las sabanas africanas y cuando acuerdes ya entonces empezaste a buscar más artículos más información y luego te empezaste a interesar en el territorio y luego ya te empezaste a interesar en temas de la geografía del lugar y así te vas ligando por mencionarte un solo tema no creo que el leer abre caminos abre puertas nos ayuda también a tener un imagen un imaginario propio mucho más amplio en fin derrumba fronteras que no debiéramos ponernos en nuestra mente nuestra forma de actuar interactuar creo que la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo del individuo y el desarrollo de su comunidad perfecto pues carlos maría flores director general del instituto cultural de león ya invitamos a todos por favor y la final va a estar ya nos dieron la fecha me las puedes repetir mi estimado es del 30 de septiembre del 30 de septiembre al 4 de octubre los esperamos en la plataforma final punto mx nuestras nuestras aplicaciones y sigan nuestras redes también que son bueno ahí podrán encontrar toda la información respecto a lo que estamos hablando mi estimado miguel muy bien pues muchísimas gracias por tu tiempo carlos maría te mando un fuerte abrazo aquí tienes las puertas abiertas para que sigamos viendo cómo resultó cuál fue la participación de las personas y pues encantado que tengas muy buen jueves muy buena tarde gracias miguel un saludo a toda tu audiencia y recuerden que si hay final y nos leemos desde casa hasta pronto hasta pronto